Te quiero Te quiero Como no te quiso nadie, como nadie te querrá Te adoro, como se adora en la vida la mujer que se ha de amar Te quiero Como se quiere la vida cuando la vida es verdad Como se quiere un hermano, como se quiere un amado Con ese amor sin igual Como se quiere la vida una vez y nada más Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana Y no hay fuerza sobrehumana que detenga mi querer Son muy lindas las caricias y nacen del corazón Y son lindos los amores que conservan la ilusión Y si un querer los provoca, es sublime hasta el lado Y las penas no son penas Cuando son penas de amor Hoy te quiero más que ayer Pero menos que mañana Mi pasión es soberana Y reclama tu querer Como no te quiso nadie, como nadie te querrá Te adoro Te adoro, como se adora en la vida la mujer que se ha de amar Te quiero, como se quiera la vida cuando la vida es verdad Como se quiere un hermano, como se quiere un amado Con ese amor sin igual Como se quiere un amado Como se quiere un amado Como se quiere un amado Una vez y nada más Quantándo se quiere un amado